Su-ca, su-ca, su-ca Muy buenas mis cedados, aquí es vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y que estéis a gusto ahí donde me estéis viendo Y os traigo el análisis del segundo capítulo de The Mandalorian Titulado The Child o El Niño O como a mí me gusta llamar a los capítulos Por favor Disney, danos ya un peluche de este mini Yoda, lo necesitamos Pobrecillo Lo primero de todo deciros que este vídeo va a estar lleno de spoilers Es normal que en el primer análisis se hiciera una parte sin y otra parte con spoilers Pero bueno, creo que en el segundo capítulo ya estamos dentro de lo que es la serie Y no tiene sentido en ningún momento que haga una parte sin spoilers Así que todo lo que vas a ver a continuación los tiene a punta pala Lo segundo, como imagino que mucha gente me preguntará dónde he visto el capítulo En el primer análisis ya lo dije, así que ahí lo dejo en la descripción como siempre Entonces, bueno, el capítulo ha sido un capítulo muy de transición Que ha durado 30 minutos, cosa que me ha sorprendido mucho Porque el primero duraba 39 y este ha durado 9 minutos menos Y es algo para mí sorprendente porque con la de chicha que hay aquí que enseñar Al menos de Star Wars, se me hace todo súper corto Y eso es lo único negativo que podría darle a este capítulo Que se me ha hecho cortísimo Un capítulo con unas revelaciones que han sido brutales Y dejando en el aire qué va a pasar Lógicamente, siempre tiene que haber un cliffhanger Pero como siempre os voy a explicar mis teorías locas A ver qué os parecen Lo primero que quería comentaros antes de empezar con el análisis Es que en el primer vídeo me equivoqué en el tema del casting Ese alienígena que ayuda al mandaloriano Se llama Quill y está interpretado por el actor Nick Nolte Y también que os dije que quizás era el imperio El que había matado a los padres del mandaloreno Pero no, parando el fotograma de los flashbacks Se ve claramente que son androides Y por eso odia a los androides Muchas gracias por vuestros comentarios en el primer análisis Que sin eso, la verdad, habría yo estado engañado de la vida Y ya está, yo ya me he quedado tranquilo Ha sido un capítulo que ha seguido con esa estela tipo western del primer episodio Con ese mini Yoda y el mandaloriano volviendo a la nave Y esa escena de la cueva me ha recordado muchísimo A cuando los moradores de las arenas atacan a Luke Skywalker Y a C3PO en el episodio 4 En una escena que me ha encantado la tensión Como lo han trabajado ahí, esos reflejos en el casco Esas sombras Y ese pedazo de rifle que me lleva el mandaloriano Que es que desintegra a lo que dé Aquí nos entramos que llevan un dispositivo de rastreo Lo que implica que no solo ha sido él contratado Para llevar a cabo esta tarea Lo que me hace pensar que no sé si es que el cliente Ha contratado a más gente O es que el mini Yoda es un objetivo universal Y yo ya te digo A lo largo de todo el capítulo estaba esperando Que este mini Yoda hiciera algo con la cuerda Porque está clarísimo Que este niño tenía poderes o algo por el estilo Porque ya nos ha dado esos resquicios De que algo pasaba cuando ha alzado el brazo Como queriendo hacer algo Con esa herida que tiene el mandaloriano En el antebrazo Me encanta además que este hombre tenga gadgets a punta pala Pudiéndose reparar pues cosas de la armadura O lo que él necesite O sea, es, vamos El MacGyver de Star Wars Y es algo que me ha gustado mucho Porque bueno, Boba Fett Al menos en la saga original Tenía de todo Que si el gancho Que si el lanzallamas Que si la pistola Que si el cohete Mochila ese Que es algo que le falta a este hombre Pero bueno Que tampoco es que le haga mucha falta Y cuando han vuelto a la nave Han visto a esos Yaguas desguazándola Ya ha sido algo que me ha hecho mucha gracia Porque creo que podríamos verlo Como una justicia poética ¿No? Algo que todos habríamos hecho En la trilogía original Donde los Yaguas Sí, son esos seres pues pequeñitos Que son hasta monosos En su forma de hablar Pero que son unos malditos Chatarreros Hijos del mal A los que les da igual Lo que tengas tío O sea, te lo roban Y a tomar viento Una escena que me ha recordado mucho En parte Y esto son cosas mías de la cabeza Vendo referencias Donde quizás no las hay A esa Indiana Jones Y la última cruzada Con esa persecución Con el tanque Y la zona desértica Pero bueno Aquí lo más importante Ha sido el sentimiento Que creo teníamos Yo y todo el mundo Que ha visto el capítulo Sufriendo por el bienestar De ese mini Yoda O sea, por favor O sea, puede ser La cosa más mona Que hemos visto en Star Wars Que se quiten los Ewoks Y que se quiten los Porcs Así de claro te lo digo La leche que se ha pegado Este hombre al caer O sea, yo no sé Ni cómo ha sobrevivido Vaya tela con el golpe Y cuando ve que la nave Está súper desguazada Y que no hay manera De encenderla Se va a ver a Kuwil Que la verdad De este hombre Se merece una medalla Porque es lo más altruista Que hemos visto en tiempo Al menos en esta saga La cuestión es que van a ver A los Jawas Con los que tienen que negociar En un intercambio de piezas Y es una cosa que La verdad Yo he alucinado en colores Porque es que encima Que le roban Encima tiene que negociar con ellos Y de las frases más memorables Y eso que ha habido Muy pocas en este capítulo Todo hay que decirlo Ha sido un capítulo Vamos Con muy poco diálogo El mandaloriano dice Que no puede dejar las armas Porque forman parte De su religión Frase que podemos ya Enmarcar Y que nos deja clarísimo Que son los espartanos Del universo Star Wars Resulta que la única forma Que tiene el mandaloriano De recuperar las piezas De su nave Es darles a los Jawas Una especie de huevo Que está en una cueva Que protege Una especie de rinoceronte Que déjalo ir La de golpes Que se come El pobre mandaloriano Ha sido una escena Donde en algún momentillo Se ha visto muy claramente Que había un croma Y los efectos especiales Me ha sabido mal Que en algún momento Se hayan visto un poco falsetes Pero en general Me ha gustado mucho Como el mandaloriano Ha tenido que utilizar Todos sus gaches Para intentar De alguna manera Derrotar al rinoceronte Espacial Y encima Todo embarrado Que quiere decir Imagínate tú Como tiene que ser Enfrentarte a un bicho así Con ese casco Que se tiene que ver Nada y menos Embarrado hasta las trancas Y con todos los gaches Que has usado Que no le sirven Para nada Solo nos ha servido Para confirmarnos Que el mini Yoda Tiene una conexión Con la fuerza En una pose Que me ha recordado Muchísimo Al maestro Yoda Cuando levanta ahí Ese X-Win En el imperio Contraataca Ha conseguido salvar Al mandaloriano Y ha desesperado Ahí con el cuchillo Que ha podido acabar Con el rinoceronte Que dices También vaya tela Que no ha servido Nada contra el bicho Y esa puñalada En el cuello Ya está Lo ha tumbado Pero bueno Oye Te lo perdono Porque necesitábamos Ver al mini Yoda Haciendo algo Al pobrecito Le ha dado Una pechusque mental O sea Supongo que ha utilizado Todas las fuerzas Que tenía ahí En su minicuerpo Para ayudarle Y cuando han entregado El huevo a los Yaguas A mí me ha puesto Muy nervioso Cuando le ha pegado Ahí ese corte Y han empezado A no sé Comer esa especie De líquido naranjoso Que debe de meterles Un chute mental Que vamos Viaje sideral Debe de ser Alguna especie de droga Digo yo Que vamos Ni lo que había Dentro de los huevos Kinder Ni las ganas Que tenías tú De comerte un huevo Kinder La misma que tienen Los Yaguas Con ese huevo Lo que os decía Del altruismo De Kuwil Es porque durante días Ayuda al mandaloriano A reparar la nave En la típica escena De transición Donde ves que están ahí Los dos trabajando Día y noche Y que nos revela Que este hombre Estuvo toda su vida Sirviendo a los demás No sé si porque era Un esclavo O porque era El empleado de alguien Y ya estuvo hasta los huevos Y se fue ahí Al medio de un planeta A tener su vida tranquila Y la verdad No sé si volveremos a verlo Me da que no Pero ha sido uno De los mejores personajes Que la verdad No ha tenido muchas líneas De diálogo Pero solo con la actitud Que ha tenido Se lo merece todo Entonces claro El tema está Que el mandaloriano Está volviendo Imagino yo A entregar al mini Yoda Pero entonces aquí Vienen las teorías locas Que os quería explicar Me da a mí Que esas escenas En las que el mandaloriano Está como Mirando al mini Yoda Es porque de alguna manera Debe de empatizar con él Sumado a que le ha salvado La vida Con el rinoceronte Espacial este Me da que no sé Si lo acabará entregando O no Pero En esta imagen Que os estoy poniendo De uno de los trailers Que enseñó Disney Podemos ver que tiene ya El set completo De armadura Beskar Que pueden significar Dos cosas Una Que ha entregado al mini Yoda Y le han pagado Con el suficiente Beskar Para hacerse ya La armadura completa O que no lo entrega Y se gana el Beskar De otra manera Pero a mí me tira más Lo primero que os he dicho Pero supongo que Si entrega al mini Yoda Aparecerá el personaje De Gina Carano Cuyo nombre es Cara Dune Y que por lo que yo sé Y vosotros me habéis explicado En el primer análisis Es una ex soldado De choque rebelde Es decir Al aumento pesado Y que la tía Será dura De pelar No lo siguiente Digo esto porque Imagino que su personaje De alguna manera Le hará ver al mandaloriano Que quizás La entrega de este mini Yoda Al imperio Ha sido un error garrafal Y de alguna manera Tendrán que recuperarlo Porque hay un personaje Que todavía no sabemos Quién es Ni qué pinta por ahí Que es el personaje De Giancarlo Espósito Que lo conoceréis Por ser Gustavo Fring En Breaking Bad Al menos yo lo conocía Por eso Imagino que el cliente Que contrató al mandaloriano Debe de trabajar Para este hombre Y necesitan al mini Yoda No sabemos todavía Por qué Si para hacerle experimentos O para tener a los Jedi O a la fuerza Del lado del imperio Así que nada gente Hasta aquí el vídeo Del episodio 2 Del mandaloriano ¿Qué os parecen mis historias? Dejadme las vuestras En comentarios Si os ha gustado el vídeo Pues os dejáis un buen like Si no pues oye Lo echas a los leones No pasa absolutamente nada Te suscribes y activas La campanita para acompañarme En este viaje Que será el mandaloriano Y otras series Y cosas que estoy subiendo Al canal Te dejo los enlaces A mis redes sociales En la descripción Acuérdate Stay blind Y también el enlace A la página de Pamplin Para que utilices El código maestro Y obtengas un 20% De descuento En camisetas Pósteres Zapatillas Lo que necesites Un besazo Cuidaos Y nos vemos En el siguiente Porque en el primer análisis Del Lo segundo Si quieres ¿Qué te pasa? Y eso creo que es Lo único negativo Que le podría quitar Al cap ¿Qué ha pasado? Me equivoqué En el primer análisis Muchísimo A cuando los Y que nos Ha sido un capítulo Que ha seguido Mucho con la Respira hondo Y no te incitas Tanto Suscríbete Y dale al like Suscríbete Y dale al like